Hola crack, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. La selección mexicana de fútbol buscará este miércoles su boleto al Mundial Sub-20. Para ello deberá de vencer a Guatemala en partido de cuartos de final del premundial de la CONCACAF. En exclusiva con marca claro habló Rafael Loredo, técnico del representativo guatemalteco y quien reconoció la diferencia que existe con el tricolor. Loredo sabe que no son favoritos, pero resalta la actitud de los futbolistas guatemaltecos. Llegamos como los no favoritos de nada. Los muchachos se han venido aplicando, partido a partido yo los veo mucho mejor, ahora están más solidarios, con más ganas, un poquito más convencidos. El partido que sigue contra México va a ser igual que los anteriores, muy muy difícil para nosotros. Para Guatemala no veníamos pensando que iba a haber un partido fácil. La verdad que nosotros llegamos como los no favoritos de nada. Entonces hemos ido, salvo el primer partido todos los más, contra Panamá, estoy seguro que todos daban como favoritos a Panamá. Incluso contra Aruba también los daban como favoritos a ellos. Y con Canadá no se diga, ¿verdad? También los favoritos eran Canadá. Pero yo te digo, los muchachos se han venido aplicando partido a partido, yo los veo mucho mejor. Creo que ahora están más solidarios, con más ganas, un poquito más convencidos. Y el partido que sigue contra México va a ser igual que los anteriores, muy muy difícil para nosotros. Para Guatemala no veníamos pensando que iba a haber un partido fácil. Guatemala tiene que cuidarse mucho, obviamente en defensa. México es un buen equipo, sabemos que como repito es el favorito, juega por las bandas, son rápidos. Pero considero que Guatemala tiene algo muy importante con lo que puede combatir eso de México. Y sí, Kimi Ordóñez adelante. Claro, ese es nuestro as bajo la manga, es lo que sabemos que en cualquier momento nos marca un gol. Pero más allá de Kimi Ordóñez, Guatemala sin duda tiene que tener lo que es el medio campo, como lo tuvo contra Canadá. Aceitadito, finito, como reloj. Viajó, viajó a Honduras. Yo creo que sí tuvo que ver la mano ahí de Tena con lo que se logró ya después. Recordemos que Luis Hernando Tena tiene una experiencia impresionante con equipos juveniles. O sea, esto es, para él es creo que lo más... ¿Cómo lo puedo decir? Él logró, tuvo el mayor logro en su carrera con jóvenes. Sus 23 en esos Juegos Olímpicos y medalla de oro para la selección mexicana. Entonces sabe tratar muy bien con jóvenes. Llega, yo creo que los patojos lo asimilaron bien. Seguramente les dieron una regañada. Les hablaron de muchas cuestiones y creo que lo lograron aplicar contra Panamá. Esa victoria frente a Panamá fue clave, clave, clave para darle confianza al grupo. Contra Aruba, yo vivo en una selección guatemalteca un tanto... Ah, como que... Muy cuidadosa. Creo que no lo dio todo y al final un resultado apretado. Pero contra Canadá sí me sorprendió, Chali. Yo tuve la oportunidad de ver el partido y sí se veía cómo salían jugando desde el fondo, los jugadores con bastante carácter, realmente cómo tenían el balón, cómo desbordaban, cómo tocaban. Realmente esto me dejó mucha alegría porque prácticamente este es el futuro de nuestro fútbol y de nuestra selección nacional. Sí, prácticamente es de esa manera. La selección de 20 se muestra como un futuro para el fútbol de Guatemala en competiciones internacionales como país. Y han hecho las cosas hasta el momento bien. De hecho, no se esperaba incluso que pudiera superar la fase de grupo, la superó. Fue frente a una selección bien conformada, bien trabajada, acostumbrada a estar en mundiales como la selección de Canadá, para mostrar un montón lo que hace la selección y lo que hizo precisamente en el eliminatorio, donde casi caminando fue la eliminatoria de Canadá en esa área, ya hablando de selección absoluta, ya presentes en Qatar en el 2022. Sin embargo, a pesar de todo ello, pues se supo hacer un buen trabajo. Fue parte de la selección nacional. Yo veía que luego del partido contra El Salvador, quedaron muchos jugadores traídos del extranjero que tienen raíces guatemaltecas, que por una otra razón están en el centro, que no jugaron, que era un banco. Según trascendió, el mismo presidente, el señor Gerardo del país, llamó a Lorena y le obligó a que alineara a esos muchachos, porque él había gastado dinero incluso personal para traer a esos muchachos y que fueran parte de la selección. Y desde ahí se empieza a marcar una diferencia con la selección nacional. Cierto o no, pues ahí quedará como una hipótesis, ¿verdad? Hoy en día se sabrá si fue cierto o no, pero el hecho es que ya con estos muchachos se ha cambiado la selección nacional. Tampoco hoy podemos lanzar las campanas al viento en decir ¡Ah! Nuestro proceso de formación de jugadores va por buen camino. No, son siete que no son trabajados en Guatemala. Por ejemplo, hoy no se puede decir ¡Ah! Que eran el trabajo que ha hecho Guatemala con Martín y esto no es nada que ver. O sea, ahí les formamos Estados Unidos. Porque si yo jugué para Guatemala es que lo vemos hoy vistiendo la camisola de la azul y blanca. Pero el delictuario no. Entonces, seguirá ese reto por poder fortalecer las formativas primero de los equipos para que pueda ser mejor nutrida la selección nacional y que se haga un trabajo mucho más serio, ¿verdad? Para, ojalá, algún día decir ¡Hala! Hoy sí tenemos una gran selección. Aspiramos a cosas importantes. Porque, ojo, ya a Arquínez ya le está haciendo el ojo la selección de Estados Unidos. Y si sigue destacando, se lo pueden llevar o algún otro muchacho que esté en Estados Unidos o que está jugando en la tercera de Alemania. Y, en fin, se pueden dar muchas situaciones conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que competir con los nuestros? Cierto, ellos tienen el derecho por ser guatemaltecos, pero yo no me quiero engañar, ¿verdad? Simplemente quiero darle su valor a que han hecho un buen trabajo. Hasta ahí nada más. Pero ilusionarme como país, discúrpenme, pero no tanto, ¿verdad? Porque hay muchachos que les aseguro que ni saben cómo es Guatemala o cómo es ser un guatemalteco. Que ellos hayan estado en otras realidades. Sí, esto es muy cierto lo que vos decís. Si ahorita le dicen a Arquímias Ordóñez, mira, está la pusina, o si no la pusina, te queremos en selección estadounidense, creo que no lo va a pensar. O sea, él efectivamente va a decidir estar con selección estadounidense. Entonces, esto que nos quede de elección o que esto nos motive a seguir trabajando con jóvenes. Por ejemplo, lo de Omar Villagrán y Chaly, pues yo creo que me deja cosas positivas. Lo de Moreno. El otro muchacho que me pareció interesante, Soto, Soto creo que se llamaba, un muchacho ahí que le daba mucha movilidad, mucha seguridad. Creo que estos pantujos hay que seguirlos trabajando, trabajando para poder tener en el futuro una buena base. Pero creo que... Pues muy aceptable el trabajo que se hizo, que se está haciendo. El rival ahora es la selección mexicana. Ahora sí a 90 minutos de poder nuevamente estar en un campeonato mundial. ¿Qué se tiene que hacer? Ahí sí que prácticamente jugar como nunca. Porque viendo a la selección mexicana ayer frente a la selección de Puerto Rico, México es una máquina realmente. Todos estos muchachos, sí, señores, esos trabajados en México, desarrollados en su fútbol, trabajados en sus fuerzas básicas. Y ahí está. Estos jugadores o este equipo creo que están llamados a ser incluso campeones de esta eliminatoria. Sí, la tiene muy difícil la selección de Guatemala porque tiene que superar a México para instalarse en semifinales y pisar su regreso hacia el Mundial de Indonesia 2023. Ojalá les vaya bien, ¿verdad? Recuerden que hace específicamente que fue 11 años, también se buscaba el poder llegar a un Mundial y era ante una selección muy poderosa, que era la selección de Estados Unidos. Y es entonces la diferencia porque Guatemala jugaba y el maté a fuerza en ese entonces. Hoy, Doroteo va mucho. Y se contaba con el apoyo de la afición. Y de una u otra manera se convirtió en el jugador número 12, alentándolos y lograron esa hazaña, ¿verdad? De clasificarse en el Mundial, dejando el camino a una de las selecciones más poderosas, como era la selección de Estados Unidos. Hoy les toca bailar con la más fea de barrio también, porque les toca contra la selección de México. La selección muy poderosa. Dos a cero venció a Puerto Rico. Se con el camino y... Seis a cero. Seis a cero, no sé. Seis a cero. Seis a cero, si yo le perdí la huella también, no sé. Seis a cero, no sé. Bueno, ojalá le haga bien a la selección. Para mí, lo que hay aquí en adelante es ganas. Sí, y es de trabajar en el proceso y realmente ponerle el ojo, el empeño al trabajo. Sí, sí. Sí, sí.